Este es un 2012 Ford Fiesta. Este compacto tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio del satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Un espejo retrovisor electrocromático. Nomáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.